El 45% de la cartera vencida de Infonavit corresponde a viviendas abandonadas. Nosotros tenemos una cartera vencida de 5.2%, estamos hablando más o menos de 250 mil viviendas. En cartera vencida estaremos hablando más o menos de 100 mil viviendas que están hoy en alguna situación deshabitadas. Fue desde 2008 cuando se detectó que un buen número de viviendas, aún hipotecadas, eran abandonadas principalmente en el norte del país a raíz de la inseguridad. Pero esto se agravó y generalizó por la crisis económica. En Chihuahua, a raíz de la crisis económica, se perdieron más de 90 mil empleos, lo cual tuvo un impacto claramente en la cartera del instituto. Entonces, lo que yo les diría es que la cartera vencida tiene factores multi. Al no localizar a los trabajadores propietarios y con la actual ley, el Infonavit debe invertir años y dinero para poder recuperar el inmueble. La ley establece que hay que ponerse de acuerdo con el derecho a viviendas. Si no hay manera de localizar el derecho a viviendas, se va a un proceso judicial que tarda entre seis a cuatro años. Entonces, la oportunidad de poder recuperar estas viviendas nos permitiría darle un destino y desplazarlas mucho más rápidamente. La Cámara de Diputados aprobó un precepto que le permite al Infonavit ser depositario de estas viviendas cuando no se pueda localizar a los acreditados, lo que significa que el instituto podría recuperar y quedarse las viviendas. Sin embargo, la iniciativa fue turnada al Senado de la República, por lo que su análisis iniciará hasta septiembre próximo. Noticias TBC, Jessica Murillo Barragán.